Bueno, yo soy escritor chaqueño, mi especialidad es la historia regional, la historia del Chaco. He publicado ya varios libros sobre el tema de la historia del Chaco y hace un año presenté acá en esta misma feria el libro La colonización de resistencia, que es una de las obras que está expuesta en este momento. También tengo otras obras. El libro sobre la colonización de resistencia fue un trabajo de investigación que realicé a partir del hallazgo de numerosa documentación inédita del Archivo General de la Nación referida a la colonización de resistencia y al primer asentamiento que hubo acá en resistencia, que fue el pueblo del paraje San Fernando. Yo demuestro la existencia de un pueblo precursor de resistencia como fue el pueblo de San Fernando a partir de 1873.